Muchas gracias y muy buenos días a todos ustedes. Tengo media hora, voy a ser muy conciso para tratar de incluir todos los puntos que considero importantes en esta reforma desde mi punto de vista naturalmente. Y seré muy breve tanto en la descripción de estos elementos como en su justificación. Estoy seguro que luego en la sesión del debate podremos ampliar y matizar muchas de estas propuestas. Quizás quisiera comenzar con una cuestión previa que la ha mencionado antes el conseller Vicente Solé, también lo ha mencionado ahora Ángel de la Fuente. Deberíamos aspirar que a raíz de esta reforma saliera un modelo sencillo y sobre todo explicable a la ciudadanía. El actual modelo no es explicable a la ciudadanía, es un lío, incluso para expertos entender cómo funcionaba el modelo nos costó un tiempo. Y esta falta de transparencia a la que Rosselló también ha hecho referencia anteriormente, yo creo que es mala. Es una mala costumbre creer que las cosas han de hacerse complicadas y oscuras para que den sensación de importantes y de misteriosas. No, al contrario, al contrario, las cosas han de ser lo más sencillas posibles, siempre y cuando se consigan los objetivos buscados. Y hemos de ser capaces de explicarlo a la ciudadanía. Esto es la parte más difícil, ¿no? Muy bien, dicho esto, primera propuesta y coherentemente con lo que acabo de decir. El modelo que yo propongo es lo que posiblemente es el modelo canónico básico más sencillo que recibe el nombre técnicamente del modelo de igualación de la capacidad fiscal. Es muy sencillo los recursos totales que tiene una comunidad. No voy a estar con muchas fórmulas, pero empiezo con un poco de fórmulas, no se me asusten, por favor. El modelo, en esta primera ecuación, dice que los recursos que tiene una comunidad los obtiene a base de los ingresos que obtiene de su propia base fiscal, de la base fiscal cedida, más una transferencia que le viene del administrador del sistema, del gobierno central, para entendernos. Y esta transferencia, esta es la segunda ecuación, está definida en términos normativos. Es igual a una asignación normativa de recursos para esta comunidad autónoma, menos una imputación también normativa de los impuestos de la recaudación que debería obtener esta comunidad autónoma, dada la base fiscal cedida. Bueno, si sustituyen ustedes la S en la primera ecuación, tienen la tercera ecuación, que es esencialmente el núcleo de la propuesta y del modelo. Las comunidades van a tener tantos recursos como recauden con su base fiscal cedida, más esta transferencia. Y esta transferencia tiene una peculiaridad. Tiene la peculiaridad de que si ustedes miran las propiedades de este modelo, para una política fiscal, para una política tributaria igual a la de referencia, es decir, si la I, que es la recaudación real, es igual a la I estrella, que es la norma que le pone el sistema, entonces las propiedades del sistema son unas propiedades muy bonitas y muy sencillas. Y es que los recursos que finalmente acaba teniendo la comunidad autónoma para esta condición, de igual esfuerzo fiscal que la norma, son iguales a precisamente los normativos, a este GI estrella. ¿Y qué es este GI estrella? Bueno, pues este GI estrella es simplemente el bloque total de recursos que tiene el sistema, afectado por un índice de necesidades que es esta alfa I. Un índice de necesidades, si las necesidades son N, pues es NI, las necesidades de la comunidad, dividida por las necesidades total del sistema. Bueno, si ustedes tienen en cuenta esto, resulta que la propiedad de este modelo es que los recursos por unidad de necesidad de cada comunidad son los mismos y son precisamente iguales a G estrella dividido por N, esto está en la última ecuación, que está diciendo que todas las comunidades van a tener el mismo nivel de recursos por unidad de necesidad siempre y cuando hagan el mismo esfuerzo fiscal. Este es, en esencia, el modelo que yo propongo. Una ilustración empírica de este modelo. Primero hay que ver el envolvente y para esto utilizo datos del 2013, de la liquidación del 2013. ¿Cuál es el volumen total de recursos? Hace tiempo a este concepto le llamábamos la envolvente financiera del modelo. Bueno, pues en 2013 fue 93.883 millones de euros y el volumen total para todas las comunidades de recaudación normativa, es decir, de la recaudación exigible a las comunidades autónomas dada la base fiscal que se les ha cedido, es 86.003 millones de euros. Fíjense ustedes que los recursos propios, por decirlo así, tributarios de las comunidades autónomas, no alcanzan a cubrir lo que son las necesidades, lo cual quiere decir que el sistema muestra una brecha fiscal financiera, una diferencia entre estos recursos totales necesarios y los recursos tributarios obtenidos por las comunidades autónomas, que en este caso sería de 7.880 millones. Vamos a ver, esta es una imagen, quiero hacer dos observaciones muy breves sobre estas tres cifras. La primera, da una imagen un poco falsa, en el sentido de que da una imagen, sobre todo cuando viene algún extranjero y mira estas cifras, dice, ¡qué barbaridad! En España las comunidades autónomas realmente tienen una capacidad tributaria muy importante, el 92% de sus gastos totales. Esto es mentira. Pero aquí en España acostumbramos a decirnos unas mentiras muy frecuentemente y todos estamos muy contentos porque luce bien. Y es mentira porque una parte importante de estos 86.000 millones, casi del orden de la mitad, son las participaciones del IVA y los impuestos especiales, que son dos impuestos sobre los que las comunidades no tienen en absoluto ninguna competencia normativa. Por lo tanto, a efectos prácticos, esto lo que está haciendo es dar una sensación de que este sistema es un sistema muy guiado por la capacidad tributaria de las comunidades autónomas, lo cual no es cierto, y que por lo tanto tiene una brecha fiscal muy pequeña, lo cual tampoco es cierto. Una segunda consideración que es importante y a la que haré referencia luego, es el carácter de esta G estrella. Esta G estrella es los recursos totales normativos que el sistema tiene, la envolvente financiera. Y el kit de la cuestión aquí es cómo se determina esta variable. Fíjense que en mi explicación anterior he hecho referencia al índice de necesidades, a la estructura de la transferencia, pero no he dicho nada acerca de esta G estrella. Bueno, idealmente esta G estrella tendría que ser el fruto de un estudio, una reflexión técnica muy laboriosa, muy costosa de hacer, que dijera qué es lo que necesita España en cualquier momento para poder financiar las competencias que tienen las comunidades autónomas. Esto no se ha hecho, no creo que se haya hecho en ninguna parte del mundo, no creo que lo lleguemos a hacer, aunque hay intentos que se acercan a esto, Entonces, ¿qué es la G estrella? Bueno, pues la G estrella es el producto de la historia. Es el producto del proceso de descentralización que ha habido en España. La estrella empieza al principio con los traspasos de las competencias, con las firmas de las comisiones correspondientes con las comunidades autónomas. Luego esto se va modificando a raíz de cada una de las revisiones del sistema de financiación. Y también aquí está incorporado naturalmente la evolución temporal del sistema. ¿Cubre esto las necesidades realmente de las comunidades autónomas? Bueno, si les he de ser sincero, estrictamente sincero, pues yo no lo sé. Pero es que es difícil saberlo. Lo que sí es, es una convención, y una convención en donde, creo que Ana Ollegbo antes lo ha dicho, nos deberíamos sentir cómodos. Bueno, una convención en la que en algunos periodos de tiempo las comunidades se sienten cómodas, o sea que parecería ser que sí, que esto cubre de forma razonable sus necesidades, en otros, en cambio, pues no se sienten cómodas. Pero este es un punto débil del sistema y es bueno que todos lo sepamos. La G es un producto de la historia y tiene todos los vicios o todas las virtudes, porque estas cosas acaban siendo determinadas un poco por acumulación de experiencias y por ajustes marginales. Pero tiene todos los defectos y todas las virtudes de los procesos históricos. ¿Cómo luce esto cuando lo miramos por comunidades autónomas? Bueno, pues entonces, tienen aquí este cuadro. Este cuadro quiero que observen dos características. La primera, la columna número 4, efectivamente, tal como decía, este modelo da los mismos recursos por unidad de necesidad, concretamente 2.128 euros por habitante ajustado, que es la denominación de las unidades de necesidad. Y la segunda cuestión, en realidad es una cuestión doble, o sea que son tres observaciones, es que la columna 2, la columna de la transferencia, suma 7.880 millones, que es precisamente la brecha fiscal. O sea que es una transferencia que cubre el déficit de recursos del sistema. Decimos que tiene una función vertical. Esta es la función vertical, cubrir la brecha fiscal vertical. Y segundo, es también una transferencia redistributiva, porque logra, a través de un trasvase de recursos entre comunidades, logra que al final, como demuestra la columna 4, los recursos por unidad de necesidad sean los mismos para todas las comunidades. Bueno, pues en esencia, este es el modelo que yo propondría en aras a un poco olvidarnos de esta pesadilla que Joan Rosselló ha descrito también sobre el modelo 2009, y empezar a tener cuestiones claritas que todos entendamos y que todos podamos explicar, que creo que es muy importante. Naturalmente, hacer esto, que parece muy sencillo y tal, tiene un pequeño inconveniente político. Y es que, con respecto al statu quo, generaría ganadores y perdedores. Los ganadores están en blanco, Cataluña, Andalucía, Murcia, Valencia, Canarias, Baleares y Madrid, y los perdedores están en negro, Galicia, Asturias, Cantabria, Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla-León. Bueno, yo creo que este es el reto, el gran reto de esta reforma, y es asumir, asumir que tienen que haber ganadores y perdedores para poder pasar de esta diabólica esclavitud y servidumbre del statu quo a un modelo que podamos justificar de forma más racional y de forma más convincente. Naturalmente, naturalmente, poner esto de golpe puede suponer un trago para las comunidades perjudicadas y ahí estoy de acuerdo con Ángel cuando dice que, hombre, hagamos estas cosas, si las tenemos que hacer, hagámoslas de forma un poco gradual. Y mi propuesta de gradualidad viene con lo que sería la introducción de lo que le he llamado aquí una compensación transitoria de adaptación, que sería simplemente que para las comunidades perdedoras, para las comunidades perdedoras, se arbitraría una transferencia especial, ad hoc para ellas, que iría reduciéndose en el tiempo y que las llevaría en un plazo de cuatro años desde lo que es su situación actual hasta la situación final que prevé el modelo. Para que ustedes lo entiendan, bueno, estas serían en números la cantidad en millones de euros que necesitaríamos pagar a estas comunidades a lo largo de los próximos cinco años después de haber aprobado el modelo. y en términos gráficos, aquí tienen este gráfico que es muy bonito, yo estoy muy orgulloso de este gráfico porque es muy bonito, tiene como una especie de cola interesante, pero es una cola que se va abatiendo, y se va abatiendo precisamente a medida que va transcurriendo el tiempo. En todos los años, en todos los años, las comunidades ganadoras entran ya con su asignación final, y las comunidades perdedoras al principio tienen su asignación corriente que es muy alta como pueden ver, sobre todo para Cantabria y Rioja, y luego a lo largo del tiempo, año dos, año tres, año cuatro, irían bajando y año cinco están todas igualadas. Compensación transitoria de adaptación, el nombre creo que es perfectamente descriptivo. Muy bien, vamos a ver, una pequeña reflexión. esta es mi propuesta, ¿por qué me gusta este modelo? ¿Por qué prefiero este modelo a otros posibles modelos que pudieran proponerse? Bueno, les voy a ser muy franco, lo prefiero porque, además de ser un modelo cuyos resultados comparto, es sencillo y fácilmente explicable a la ciudadanía. y es fácilmente explicable a la ciudadanía porque cumple un principio que es un principio muy razonable, el principio de equidad, que dice que para una política tributaria igual a la normativa, las comunidades deben disponer de los mismos recursos por unidad de necesidad. Es algo que cuando lo explicas a la gente, no necesariamente economistas, no necesariamente expertos en nada, pues te miran con tranquilidad y te dicen no me faltaría más, claro, sí, sí, lo entiendo perfectamente. En cambio, en cambio, la gente no entiende y esto lo pueden ustedes comprobar introspectivamente y haciendo la pregunta a quien ustedes quieran, no entienden que si las comunidades tienen las mismas competencias de gasto, deban acabar disponiendo de recursos distintos por unidad de necesidad y todavía entienden menos, todavía entienden menos que el sistema ponga a disposición de una comunidad rica más recursos que a disposición de una comunidad pobre, que sería lo que asociaríamos con la nivelación incompleta. Y estas dificultades pueden estar en la raíz, pueden explicar la forma disimulada en la que la nivelación incompleta está apareciendo, apareció ya una señal en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, luego el modelo de 2009 hizo un brindis a este tipo de nivelación incompleta, lo que pasa que luego se asustó y lo borró rápidamente, sin borrarlo del BOE, lo anuló en el mismo BOE, en un alarde de confusión de confusión que no creo que tenga precedentes, pero esta es la tónica que se ha ido siguiendo, casi todas las propuestas de nivelación incompleta vienen motivadas de esta forma, vienen motivadas a través de la segmentación de recursos y con una argumentación, con una argumentación como por ejemplo, esta viene ya la del Estatuto de Cataluña y del modelo de 2009, vamos a ver, de todos estos recursos, de esta G estrella, separemos una parte, la vamos a llamar fondo de garantía y que va a ser la que está destinada a financiar los servicios esenciales, la sanidad, la educación, la asistencia social, que es algo que suena bien y que permite al argumentador decir, no que así, yo la nivelación incompleta a mí tampoco me gusta, por eso lo que hago es separar los servicios que son esenciales y ahí igualo estrictamente, luego ya lo otro no sé lo que pasa pero ahí igualo estrictamente, o sea que usted tranquilo, bueno, esto es una argumentación totalmente vacía y totalmente retórica para no poner otros nombres como confusiva, ¿no? Y lo es porque el sistema español es un sistema de fondos no finalistas, de recursos no finalistas, el sistema da una cantidad de recursos y son los gobiernos autonómicos los que deciden cómo asignarlos, en un sistema en donde todos los recursos son no finalistas, lo único que interesa dada la fungibilidad del dinero es la cantidad total, todo lo otro es retórica, todo lo otro son cuentos, entonces, bueno, si queremos la nivelación incompleta no hace falta que hagamos estas argumentaciones, digamos, lo más directo, pongamos un determinado parámetro en el modelo y no saldrá incompleta, no busquemos estas argumentaciones que son totalmente vacías y retóricas. Muy bien, tercera propuesta, he hecho dos propuestas, el modelo y la compensación transitoria de adaptación, tercera propuesta, la tercera propuesta va ligada a lo que les decía anteriormente, a esta gran cantidad de ingresos que parecen tener las comunidades autónomas, les he dicho que esto no es verdad, que los, bueno, no es verdad, es evidente que el IVA y los impuestos especiales existen, pero no es evidente que deberían estar considerados como base fiscal cedida de las comunidades autónomas porque estas no tienen competencias normativas, entonces, en aras a la claridad, aunque tengamos que ponernos rojos delante de los analistas extranjeros o los académicos que miran estas cosas, seamos más realistas, eliminemos, retrotraigamos la cesión del IVA y de los impuestos especiales. ¿Cuáles serían entonces, cuáles serían los datos globales? Bueno, la G estrella no cambia, la G estrella sería la misma, 93.000 millones, pero fíjense, fíjense que la I estrella sí cambia, cambia de, no me acuerdo cuánto eran, eran 80 y tantos mil millones, casi a la mitad, a 48.000 millones, y por lo tanto, aumenta, aumenta la brecha fiscal, la brecha fiscal vertical que tiene que financiar el sistema. Entonces ya, esto no luce tan bien, pero es la verdad, esto es lo que es, esto es lo que es la actual financiación y la actual brecha fiscal del sistema. Sería solo reconocerlo, porque los efectos prácticos en términos de los recursos que se ponen a disposición de las comunidades autónomas no variarían en absoluto, porque entonces, a la vez que cambiaría esta I estrella, cambiaría también la transferencia de nivelación. Aquí tienen ustedes cuál sería el cuadro equivalente y fíjense que al final es el mismo, la columna 4 sigue siendo 2.128 millones, igualdad total para todas las comunidades, y lo único que ahora la transferencia es mucho más grande, la suma son 45.000 millones, porque la brecha fiscal a financiar es mucho mayor. Hay una cuestión interesante, y es que en el cuadro anterior habían algunas comunidades cuya transferencia era negativa. Se suponía entonces que la comunidad lo que hace no es que el dinero venga de Madrid a la correspondiente comunidad, sino al revés, va de la comunidad a Madrid. Creo que eran Cataluña, Madrid y Baleares, y Cantabria quizás también. Ahora en cambio no, ahora todas son positivas, todas reciben dinero del sistema. Bueno, estoy seguro que esto no les gustaría ni a Cataluña, ni a Madrid, ni a Baleares, pero esta es la verdad, esta es la verdad, y por lo tanto reconozcámosla y situemos las cosas en el punto que puede reflejar la realidad. Cuarta propuesta. Bueno, la cuarta propuesta no tengo una transparencia, pero es muy sencilla. sería armonizar de forma más estricta el impuesto de sucesiones y donaciones y si sigue existiendo el impuesto sobre el patrimonio. Más concretamente, armonizar totalmente la definición de la base imponible y fijar una tarifa mínima, una tarifa por debajo de la cual las comunidades no pudieran ir. Y esto para evitar, por el efecto de competencia fiscal entre comunidades, para evitar la perversa carrera hacia la desaparición de estas figuras tributarias que en mi opinión son muy importantes para la equidad global del sistema y sobre todo también para un poco la equidad intergeneracional. Entonces, esta es una propuesta muy concreta y que creo que sería la ocasión para hacerla. Quinta propuesta vamos a ver en el modelo actual se podría decir bueno sobre todo después de esta eliminación del IVA y de los impuestos especiales que queda muy desamparado el conjunto de comunidades autónomas en lo que respecta a su base imponible. Bueno, vamos a ver queda exactamente en la misma situación en la que está ahora porque el otro ya digo que no tenía ningún efecto pero si es verdad que en general en general las comunidades autónomas no están utilizando demasiado la capacidad normativa que tienen. Tienen capacidad normativa y en el margen podrían hacer muchas cosas sobre todo con el IRPF que es un impuesto potente pero no lo hacen no lo hacen o si lo hacen lo hacen más bien para rebajar impuestos que para subir impuestos tengo un cuadro aquí que se lo enseñaré pues bien la propuesta sería introducir un mecanismo de incentivación del esfuerzo fiscal el modelo actual tal como está ya contiene un mecanismo se acuerdan que en la primera transparencia había una I y una I estrella la I es los recursos que efectivamente recauda la comunidad y la I estrella es la norma el estándar en el actual sistema sin cambiar nada cualquier incremento en la recaudación tributaria de las comunidades autónomas de su base obtenida de su base fiscal cedida va euro a euro a la tesorería de las comunidades autónomas o sea ya hay un incentivo otra cosa es porque no lo utilizan las comunidades pero hay hay ya un incentivo bueno pues lo que yo propondría es mejorar este incentivo y mejorarlo además no para toda la base fiscal cedida sino sólo para una figura para el IRPF y esto por una razón muy concreta porque para esta figura es para la figura en donde nos sentimos más cómodos a la hora de definir la norma a la hora de definir la I estrella correspondiente al IRPF sabemos cómo definirla y estamos bastante confiados de qué es lo que quiere decir la norma y por lo tanto qué es lo que quiere decir el esfuerzo fiscal al alza o a la baja que hacen las comunidades autónomas entonces la propuesta sería simplemente y paso muy rápida sobre la misma seguiría manteniendo la transferencia actual a la que ahora le llamaría transferencia normativa y la transferencia efectiva sería ahora la normativa más esta nueva expresión que aparece aquí gamma IRI menos IRI estrella en donde IR es el impuesto sobre la renta a la recaudación en términos efectivos y en términos normativos y gamma es un parámetro político un parámetro político que expresa la potencia del incentivo un parámetro político que cuanto más alto es más potencia el político está dando a este incentivo con lo cual los recursos finales puestos a disposición de la comunidad serían la última ecuación voy directamente a luego comentaré una cosa sobre esto pero voy directamente en este cuadro ven un poco esto es la realidad en el 2013 que hicieron las comunidades autónomas con el IRPF lo que recaudaron efectivamente y la norma que tenían y fíjense que todas ellas con una excepción con una honrosa excepción que es Andalucía todas ellas todas ellas recaudaron menos de lo que la norma les exigía es decir hicieron algún cambio normativo fundamentalmente sobre sobre la cuota la cuota final sobre bonificación en sus cosas por el estilo y en algunos casos sobre tarifas curiosamente tarifas que fueron al alza pero que luego tenían que haber estado compensados por otros cambios de tipo negativo o sea que para resumir poco activismo poco activismo fiscal por parte de las comunidades autónomas entonces por ejemplo ¿cómo operaría este sistema? pues si hubiera un incremento del IRTF de un 10% el efecto que tendrían sería una parte sería un euro de mayor imposición por el euro obtenido de la condición de esfuerzo fiscal que ya existe ahora esta es la columna de la mitad y el mecanismo de incentivación que sería medio euro adicional por cada euro recaudado a raíz del mecanismo hay una variante de este sistema que es una variante interesante y es que el sistema tal como está es simétrico tanto va al alza como a la baja o sea las que fueran a la baja se verían penalizadas entonces un poco respondiendo a algunas críticas que he recibido respecto a este mecanismo hay una propuesta que sería quizás más interesante que sería una propuesta asimétrica en el sentido de que este efecto simétrico sería efectivo para aquellas comunidades autónomas que tienen mucha deuda pero para aquellas que tienen poca deuda el efecto podría ser simétrico o sea no solo se podrían beneficiar de subir sino que no se verían perjudicadas por la bajada esta es una variante que la he pasado antes muy rápida pero que queda ahí me quedan cinco minutos y quisiera ir simplemente lo voy a enunciar y si quieren más detalles pues ya los los veremos luego a una cuestión que creo importante que es la cuestión de cómo evoluciona el sistema el sistema en estos momentos está evolucionando sobre la base de lo que se conoce como la regla la regla IT la regla IT es en principio es simplemente un criterio sobre cómo crecen a lo largo del tiempo el conjunto de los principales impuestos del Estado y luego es una metodología y la metodología es que este criterio se aplica a toda la transferencia a la S a la S estrella se aplica a toda la S estrella con lo cual quiere decir que un criterio que es un criterio basado en la evolución de los tributos está afectando a la I estrella que es la recaudación tributaria pero también está afectando a la G estrella y la G estrella en cambio no es recaudación tributaria sino que es la envolvente financiera se supone que es una medida de cuáles son las necesidades de las comunidades bueno entonces esto que hace hace que al final el crecimiento de todos los recursos del sistema esta es la tercera ecuación venga determinado prácticamente solo por la evolución de los tributos esto en una situación normal bueno pues no es demasiado aparatoso yo creo que ha pasado desapercibido o no desapercibido pero nadie se ha preocupado mucho pero en la gran crisis en la gran recesión en donde las caídas de los tributos han sido del orden del 20 y del 30% esto ha creado un problema brutal ha creado un problema brutal porque ha hecho esto lo decía Ana Valletbo antes ha hecho ha dado a los recursos una prociclicidad que casa poco con la naturaleza de estos recursos que son recursos para satisfacer necesidades como la educación o la sanidad los enfermos se ponen enfermos haya crisis o no haya crisis y la demografía va siguiendo sus pautas haya crisis o no haya crisis entonces es un poco una bomba de relojería lo que yo propongo es ir a un sistema que en realidad es mucho más sencillo y es un sistema en donde lo que se haga es dejar los ingresos normativos porque los ingresos normativos se actualizan por sí solos y además se compensan en el modelo que yo propongo que es el modelo de igualación de la capacidad fiscal y actualizar simplemente la envolvente financiera los recursos como actualizarlos sobre la base del crecimiento de las necesidades bien medido este crecimiento naturalmente y sobre un índice puro nominal que en este caso es la tasa de crecimiento del salario por hora de los empleados de las administraciones públicas si hiciéramos esto la evolución temporal de los recursos de las comunidades sería mucho menos cíclica podrían haber elementos cíclicos pero muy atenuados a través del crecimiento salarial de los empleados públicos pero sería mucho más atenuada y por lo tanto estas bajadas terribles que han experimentado todas las comunidades autónomas no se hubieran producido quiero hacer una observación aquí fíjense que esto se aplica sobre la G estrella y la G estrella he reconocido al principio de mi intervención que es el telón es el talón de Aquiles del sistema de financiación porque sabemos lo que queremos que represente pero no estamos seguros que lo represente queremos que esto sea el total de necesidades pero viene de la historia y vaya usted a saber cómo ha salido o cómo ha dejado de salir fíjense en esta cuestión importante que les quiero decir vamos a ver con esta regla de actualización yo no quiero asegurar nada a nadie a veces he sido criticado diciendo que aquí yo soy muy autonomista parece ser la verdad es que no lo soy tanto como esto y quiero a las comunidades tenerlas tranquilas con sus recursos sea cual sea la evolución del ciclo y que se apañe el Estado que el Estado es el que tiene que hacer los ajustes no es esto no es esto porque esta G estrella esta G estrella en cualquier momento dado el componente político que tiene esta G estrella puede ser modificada y puede ser modificada en particular por los planes de estabilidad macroeconómicos que el gobierno plantea y que precisamente lo que persiguen es la coherencia entre las cuentas de las comunidades autónomas y las cuentas del Estado en su totalidad pero con esto lo que nos aseguraríamos es que dada esta decisión política sobre lo que G estrella debe ser aquí tendríamos una cierta tranquilidad de que a lo largo del tiempo dada esta G estrella que naturalmente puede modificarse tendríamos una continuidad razonable porque es una continuidad que simplemente está reflejando aspectos muy estructurales cuáles son fundamentalmente la demografía los habitantes la estructura de edades etcétera aquí acabo aplausos Gracias.